Como en este último torneo, yo creo que las dos parejas nuevas que se han formado, que son la de Lamperti y Janwas, tanto como la de Coello y Javi, van a funcionar bastante bien. Creo que son súper peligrosas y además prácticamente parecido al fútbol. No te garantiza una victoria al cambio de entrenador, pero suma mucho a nivel motivacional. Para mí, mi compañero Martín Dineno me sorprende cada día las ganas que tiene de mejorar, cómo evoluciona y las cosas que hace, cómo defiende. Creo que es un compañero que va a llegar lejísimos. Y también me parece un tío que tiene un futuro enorme, Janwas y Coello. Creo que son los tres que te he dicho súper jóvenes y creo que van a estar dando mucha guerra en el pádel durante los próximos 15 años. Yo, sin lugar a dudas, lo que sí que propondría al circuito es que haya todo tipo de superficies y para todos los gustos. Es decir, yo creo que a día de hoy nos movemos entre pistas rápidas y pistas muy rápidas. Nunca nos encontríamos una pista lenta o muy lenta, entonces cambiaría a lo mejor el tipo de bola, una bola un poco como cuando jugamos en México, más pinchada o tal, para que también juguemos en condiciones lentas. Yo entiendo que las pistas rápidas y las muy rápidas dan espectáculo porque se le pega mucho, se sale de la pista y tal, pero también es bonito de ver un pádel un poquito más táctico, con más bandejas, más elaborado. Entonces yo haría cuatro tipos de pistas, unas que sean muy, muy lentas, unas que sean lentas, otras rápidas y otras muy, muy rápidas, y que sea pues algo parecido al tenis, como Wimbledon, Roland Garros, en fin, algo así. Creo que, a ver, un entrenador con el que yo he mantenido una larga relación, que se ha convertido en un amigo y lo considero casi un padre, Ramiro Cholla, creo que hemos pasado por todo tipo de fases, pero Ramiro con Ramiro Evoluciones es un montón. Si te digo la verdad, no es por ser un bienqueda, pero cada entrenador me ha aportado su granito de arena y han hecho pues el pago que soy hoy, ¿no? Todo lo que hiciera, a mí me gusta más una pista intermedia, donde se le pueda pegar y se premie el pegarle bien a la bola, donde un remate liftado pueda subir y que no te vendas con cualquiera es más, pero sin embargo que también se premie tirar un buen globo, es decir, una pista intermedia, ni muy rápida ni muy lenta. Yo creo que ahí me desenvuelvo bien y a mí me gusta que los golpes buenos se premien. En las pistas que son muy rápidas, muchas veces un buen globo no se premia, porque le pegan y sale igual. Y en las pistas muy, muy lentas, pues tampoco se premia un buen remate o una buena volea, porque la bola es como que siempre te vuelve, ¿no? Entonces a mí me gustan las pistas intermedias. Bueno, le diría que disfrute mucho del camino, que es una gran suerte la que vas a tener de poder dedicarte a lo que te gusta, que vas a conocer mucha gente, vas a hacer amigos, así que nada, estaría envidioso, celoso de todo lo que le queda por recorrer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.